Muy buenas tardes Fernando, te saludo desde una de las tantas escuelas que reanudaron sus clases después de este largo periodo vacacional por Semana Santa y aquí me encuentro con los niños del preescolar y con la maestra Guadalupe Ortega del tercero A Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Como ven, llegamos nuevamente a nuestras clases y los niños llegan con mucho entusiasmo, mucha alegría y contando algunas de las anécdotas que tuvieron en sus vacaciones Así es Fernando, esta fue la información sobre el regreso a clases y bueno, se reportó saldo blanco, no ha habido vandalismo, las escuelas se encuentran en muy buenas condiciones ha habido algunos ausentismos por el cambio de horario que tuvo lugar este fin de semana son 40 mil niños los que están volviendo a clases y 17 mil maestros que también están reanudando sus actividades escolares después de este periodo vacacional Esta fue la información de regreso a clases Fernando, voy de regreso contigo, cámaras y micrófonos al estudio Muy buenas tardes